Música Muy buenas a todos desde HapnubisGamer de Odorno Nos encontramos en un nuevo video Estamos en el unboxing del Horizon Zero Dawn Tenía muchísimas ganas Ya de tener este juego en mis manos Porque se lleva anunciando Muchísimo, muchísimo tiempo Os voy a enseñar todo, no os preocupéis Tengo muchas ganas, le han dado notas Muy, 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 muy buenas Y ahora os enseñaré algunas cositas que me han regalado con la compra del juego Aquí tenéis la portada del juego, vale Que es la protagonista con uno de los dinosaurios metálicos Y aquí tenéis la contraportada, vale No sé si la estaréis viendo bien, yo creo que sí Ahora lo voy a acercar un poco más Vale Y ahora abrimos Y aquí tenéis El disco Junto con unos controles básicos del juego Todo muy normalito Muy sencillo lo que viene por aquí Estoy viendo Que te viene aquí Algo No sé si es que es algo de la historia O es Vale, no Es simplemente precauciones En plan Lo de jugar Cuando juegas X horas Dejar de hacerlo Durante 15 minutos O algo así Y Bueno, aquí tenéis el juego, vale Como os digo Os voy a enseñar una de las sorpresas Que me han dado En la tienda que le he comprado Que es el game Que está aquí en España No sé si habrá más sitios Creo que en el Reino Unido también Y tal Pero bueno Como digo Os dejo aquí el juego Os voy a traer la sorpresa que me han dado Que es Una caja metálica del juego Junto con varias postales Ahora traigo otra vez de nuevo el juego Vale Como veis aquí La caja metálica A mí me encanta Me parece súper bonita Es cierto que la portada Se da un aire A la que te viene en el juego normal Pero es muy bonita Ahora la veréis por dentro Y la parte de atrás es O sea Visualmente es muy bonita O sea Los dibujos y todo Están muy bien hechos Lo abrimos Y encontramos aquí Dos cosas Primero la parte de dentro Que es como una cueva dibujada En plan rústica Del Homo Sapiens O sea De los homínidos Y todo eso Que está como dibujada ahí Está muy bonita Os lo voy a acercar Para que lo veáis Para que veáis las dos partes Vale A mí me parece Que es muy 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 bonita Vale Y después Y después Las dos postales Que como veis aquí Son postales Vale Es como para enviar una carta O lo que sea Son también Dibujadas Y también me parecen Muy bonitas La verdad Este tío No sé que es Será un malo Y aquí tenemos A la protagonista Empuñando su arma Que como digo Muy bonito Y bueno chicos Hasta aquí llega el unboxing Es un unboxing Muy cortito Como veréis Obviamente no hay nada más Espero que os haya gustado Esta misma tarde Tendréis un gameplay Del Horizon Zero Dawn Vale Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado El unboxing Si creéis que os va a gustar El juego Compartidlo con todos Vuestros amigos Porque vamos a subir La serie completa Al canal Y dadle a like Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias!